Enlace Noticias indagó sobre qué tan crítica es la atención en salud a los maestros de Barranca Bermeja para que ellos hayan tomado la decisión de irse a un paro de carácter indefinido. Esto dice la representante de los maestros en materia de salud. Bueno, nosotros tomamos la decisión hace seis meses cuando entra este operador que es la UTC en la contratación pasada y nuevamente continúa este año, el primero de marzo. Le exigimos a ellos que no queríamos estar más consignadas y por la mala prestación del servicio pero que ellos lo asumieran. Ellos tomaron la decisión a partir del primero de septiembre de asumir la prestación del servicio para el magisterio de Barranca Bermeja a partir de ese momento en la sede que se encuentra ahora que es ahí en Radiólogos. Hasta el 30 de septiembre vamos a estar ahí y seguidamente a partir del primero de octubre vamos a estar supuestamente en la nueva sede. Pues el maestro como te puedes dar cuenta sufre de todo, de ortopedia, yo por lo menos tengo un caso de ortopedia, pues ortopedia, gineco, que la gran mayoría somos mujeres del magisterio. Tres casos conoció en las noticias de docentes que manifiestan que su estado de salud se agravó por falta de atención médica oportuna. Fui a las citas como tal y empezó como el problema a detener las citas con el urólogo hasta que llegó un momento en que ya colapsó y entré a urgencias por la magdalena. Ya cuando salí de ahí me dieron unos medicamentos que hay que comprar para el seguimiento, me dieron unos exámenes para hacerlos y en ese sentido fue como aplazándose, aplazándose hasta que cuando me dieron para ir a Bucaramanga pues ya estará un poco más tarde. Hipertensión crónica, el segundo tengo glaucoma, el tercero tengo los meniscos de mi rodilla derecha partidos y no me solucionan nada y me están quitando casi, casi 500 y no me dan nada. Entonces se siente uno impotente ante la situación de la salud. En ese momento me encuentro con cálculos en la vesícula, diagnosticado desde noviembre, 21 de noviembre del 2017. Me dicen que estoy en la agenda de los prioritarios esperando por la cirugía y en ese momento estoy esperando llamada desde mayo que me cancelaron la primera cirugía que me iban a hacer. Los docentes de Barranca Bermeja decretaron el mencionado paro de carácter indefinido y están a la espera de que sus sindicatos anuncien cuando es la hora cero.